Hey que tal amigos, sean bienvenidos a mi canal secundario del Panes GT, les traigo la misión número 38 y ya verán que es bastante buena, suscríbanse, activen campanita para los 700 suscriptores, dejen su like y comenten, yo siempre estoy dando corazoncitos. At least we're alive. Girl, friend, fellow traveler, relax man, you're really killing my fucking vibe here. Well I'm sorry I'm fucking up your vibe old man, but I can't wait to get my hands on that mute and your bitch ass cousin. My cousin? You're gonna diss my familia? My bad man, I'm just pissed for all of us. I mean look, we in a strange place, we got shit to our name, and for once, I try to make something work this garage, and it ain't even a garage. Then make it into a garage. Oh, that's a great idea sis. Won't you shut up? You know what Carl, you are a fucking idiot. Your whole life you've wanted something for nothing. Now you've got something and you don't know what to do with it. We'll make it good enough. We'll help, right? We got your back CJ. Come on, stop tripping, man. Both of you. Whoa, man, the energy here is fantastic. Yeah, alright. But how am I find some good mechanics to work up in here, man? I know a few guys. Come with me, friend. They're good people, I swear it. Oh, man, I'm about to ride with this fool again. Okay, el buen Truth nos va a ayudar. Come on, man. There's these two guys I know. Used to work on marine engines until the mob bought their business over in Vice. Now they try and make ends meet by taking any old job. They're a little bit dull by their habit. But the smoke don't get in the way of their skills with an engine. We'll pick up Jethro first. Last I heard he was working at a garage over in East Space. Okay, me subo al coche. Y aquí es puro manejar para Truth y nos va a enseñar algunos que otros contactos para el futuro, vaya. Así que hay que cuidar el carro. Si se llega a chocar mucho, se explota y se va al carajo todo. Ok, ¿por dónde era el camino? Es que aquí en San Fierro no crean que me baso muy bien en las carreteras. Pero voy a ver si puedo encontrar el camino. Ok, ya sé más o menos por dónde es. Algo que lo que me he percatado es que ya tengo 57 mil dólares. Nada mal, eh, nada mal. De hecho, no sé para qué los voy a utilizar. Tal vez si me encuentro en una casa cerca de donde estoy haciendo misiones. En la compro para guardar partidas cerquita. Y creo que es por aquí. No, joder. Ay, es que si caigo ahí me puedo voltear. Aquí vamos a ir a paso de tortuga. Y le voy a dar toda la vuelta aquí. Ok. Ahora sí. Es que hay que cuidar el coche, chicos. Si no, se va al carajo la misión. Y hay que hacerlo todo bien. Vamos a ver qué nos dice el Chuck. Ah, no. Es que sigo chocando y así. Ok. Hey, Jethro. Hop in, man. I've landed you a real job. Hey there, Truth, dude. Oh, man. Do I owe you? Because I swear I paid for that weed, dude. No, man. We're good. I think. Jethro, Carl. Carl, Jethro. What's up, man? Can we swing by the hospital? It's over in Santa Flora district. West are here. Yeah. You sick? No, the government is. But that's a long story. Yeah, entiendo. What's the deal, dudes? I'm opening the garage in Doherty by the waste ground. You know, car mods, low riders, all that shit. You damn? Do polar bears shit in the woods? No, but they've been knowing the shit in the liquor tent. If I remember it, right? Yeah, that was like... So far gone. Por cierto, este... A menudo de que pasan las misiones, voy adaptando el tipo de comentario que hago en mis misiones. Ya que al principio si la gente hablaba, yo también hablaba, pero ahora voy a callarme. Y siempre quiero que estén disfrutando todos los comentarios que se hacen en este juego. Ok, hasta aquí me chocan y fue mi culpa porque no sabía que iba a dar vuelta. Por cierto, amigos, si pueden ver que Truth a veces dice disparates. Nunca dice un disparate, siempre analicen lo que dice y siempre verán que si le encuentran el lado profundo a lo que quiere tratar de decir, siempre tiene un buen significado. Pero si lo veo así por encima, parece que no tiene ninguno. ¿Qué estaríamos aquí por de nuevo? Nada. Oh, no, no te vayas. Cubre tus ojos. Pienso de un robo rojo. Estás viajando de nuevo. Shhh. Ok, he visto suficiente. Vamos a ver si podemos encontrar a Wayne. Ok, tendremos que ir por el siguiente chico. Creo que es cero, ¿no? Cero el dolor de huevos para muchas personas, pero eso ya es otra historia. Ah, no, no es cero, es otro. Después sigue cero. No, 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 no. No, 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 trocú, hai acto, t atheist. Ah, un amigo Carl, aquí dice él, está ab vouchd growers, el vaso chicoеля, el foco, la hervore y los 요arraئes. ¿Cero entiendo con vosotros? ¡Ah, caray! ¡Uff! Truth sabe muchas, muchas cosas. Es un hombre sabio, porque además es viejo y sabe muchas cosas. Pero en sí, Truth es un hombre muy sabio. Y sabe cosas incluso de más. Que si te llegas a ver CJ, lo decapitan en un segundo. Pero bueno, eso se dará cuenta CJ cuando esté un poquito más maduro. Y ustedes también se darán cuenta en el futuro. Así que yo simplemente seguiré manejando y seguirán viendo lo mismo que yo. Ok, sabes la dril. No se ve interesado en nada. Ok, aquí hay un bug y se repite la cinemática. Escúchame a Jethro. ¿Y qué si yo te dijiste que nunca fuimos a la moon? JFK vive en Escuela con Janis Joplin. Y la única razón por la que hemos estado en la guerra de Cold War por los últimos 45 años es porque Snakehead y Aliens juegan el negocio de la OIL. Creo que te apagaste otro micro, Doc. Como ya les había dicho en anteriores misiones, amigos, yo nunca me pude amasar el que está San Andreas completo. Creo que en esta vez que esté subiendo mis misiones me lo voy a pasar sin problema. Pero llego a especular de que Truth está viendo algunos puntos para poder ver cosas o que le puedan ayudar en el futuro porque estuvo bastante raro ver que se asomó al hospital y se asomó a la comisaría simplemente para él ver algo y nosotros que no lo viéramos. Para mí que hay algo interesante ahí, pero ya veremos en las posteriores misiones a ver qué sucede. Por lo pronto vamos con cero. Ok. Ok. Ahora sí. Ok, al parecer esta misión la puedo pasar sin dañar tanto el coche. Miren, quedó bueno el coche. No le salió humo ni nada. Uy, aquí está el perrito, el coche de perros calientes. Ok, estamos aquí. No, 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 no. Decorating ain't exactly my thing either. No, property development. Look, you buy a dump like this, fix it up, and sell it. Or better yet, you turn the property into a business. The snowball gets bigger. I don't know, sis. This all sound big time to me. Look, Carl, this place is gonna get on its feet. And when it does, we are gonna have money. If you wanna make something of yourself, you gotta let your money work for you. Look, I wouldn't even know where to start. Look, you two concentrate on the garage and let me work the property thing, ¿ok? Yeah, that's my baby girl right there, Holmes. Hey, man, you chose, I'm stuck with it. Ok, aquí acaba la misión. Suscríbanse, activen campanita. Aquí en pantalla de arena van a aparecer todas mis misiones. ¿Vale que estás, Andreas? No importa cuándo ves esto. Estas son todas mis misiones. Y a continuación te va a aparecer mi último video subido. Si ves este video en 5 años, este va a ser todavía mi último video subido. Y nos vemos en el próximo.